La ozonoterapia es un área médica en alza y cada vez más pacientes dan el paso y prueban los beneficios de sus tratamientos. Ozono Medical Care, la nueva unidad de ozonoterapia de la clínica CIMA, quiere dar a conocer esta terapia en un enfoque integral que incluye tratamientos de prevención, de estética, de control del dolor y de cura de enfermedades. El ozono médico es una mezcla de oxígeno y ozono que se produce con una máquina especial. El médico especialista es el encargado de determinar la concentración, la dosis y la vía de administración según la indicación clínica, la patología y las condiciones del paciente. El ozono médico presenta beneficios probados y contrastados. Es revitalizante, antioxidante, antiinflamatorio, antibírico y también germicida. Las vías de administración son varias, infiltraciones, otomoterapia mayor y menor, insuflaciones rectales, insuflaciones vaginales, aplicaciones transcutáneas con botinas estancas y aplicaciones tópicas con aceites, cremas o agua ozonizada. En el área de prevención y antiaging, la otomoterapia mayor es uno de los tratamientos más comunes. Se ozoniza la propia sangre del paciente y se vuelve a poner a través de un circuito estanco y estéril durante aproximadamente 15 minutos. Entre otros beneficios, aumenta las defensas del organismo, previene el envejecimiento celular, da sensación de bienestar, mejora la calidad del sueño y la prestación física en general. ¡Gracias! ¡Gracias! Equipo especializado, apartología de última generación, valoración personalizada del estrés oxidativo del paciente, investigaciones clínicas en colaboración con centros de ozonoterapia a nivel internacional. Estas son solo unas de las bases de trabajo en Ozono Medical Care, con el objetivo de conseguir que los tratamientos de ozonoterapia adquieran el máximo prestigio, difusión y rigor científico. ¡Gracias! ¡Gracias!